Durante esta semana, en lo que es un app con Aurasma, que se puede ver realidad aumentada. Generalmente es un app que pueden ver 4 o 5 personas y que se puede pedir en la entrada. Y queríamos hacer un evento en el que pudierais acercaros más a lo que es el proceso creativo. Y habíamos hablado con Luis Gibson y Benja Pérez, que agradecemos desde aquí. Y agradecemos a Eliseo, a Juan y Cristian de Axertia, que llevamos trabajando años con proyectos interactivos. Y en este caso queríamos, dadas las circunstancias, meter un guiño del mundo de los títeres. Que siempre todo el tema de las sombras chinescas y todos los espectáculos que ha habido, yo creo que han pasado la frontera de los títeres y ha llegado a nuestro corazón. Entonces, desde aquí para vosotros, espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. 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 Gracias.